Porque así recandamos al amor y a la vida Internacional Sum, sum, suma usted Bueno, carácter Puedo gritar al mundo que te amo con todo, puedo hacer cosas imposibles para demostrarte Si te digo cosas bonitas es porque me dicta el corazón No creas que son mentiras, no creas que son palabras que se lleva el viento Te amo, te amo más que mi vida, tú eres, tú eres mi vida y mi cielo Tú eres lo mejor, contigo soy feliz, te entrego mi vida, te entrego mi corazón Te amo, te amo más que mi vida, tú eres, tú eres mi vida y mi cielo Tú eres lo mejor, contigo soy feliz, te entrego mi vida, te entrego mi corazón Seguimos con tus costos en toda moriria 200 producciones en todo el Perú, claridad en Chile Fuerte, fuerte, fuerte Así mi amor Puedo gritar al mundo que te amo con todo, puedo hacer cosas imposibles para demostrarte Si te digo cosas bonitas es porque me dicta el corazón No creas que son mentiras, no creas que son palabras que se lleva el viento Te amo, te amo más que mi vida, tú eres, tú eres mi vida y mi cielo Tú eres lo mejor, contigo soy feliz, te entrego mi vida, te entrego mi corazón Tú eres lo mejor, tú eres lo mejor, tú eres lo mejor, contigo soy feliz, te entrego mi vida, te entrego mi corazón Tú eres lo mejor, contigo soy feliz, te entrego mi corazón Tú eres lo mejor, contigo soy feliz, te entrego mi corazón Si supieras, cuánto te amo, cómo te amo, cómo te amo, mi amor Eso, eso, sabor, sabor, sabor Te amo, te amo, te amo más que mi vida, tú eres, tú eres, tú eres mi vida y mi cielo Tú eres lo mejor, contigo soy feliz, te entrego mi vida, te entrego mi corazón Tú eres lo mejor, contigo soy feliz, te entrego mi vida, te entrego mi corazón Música Música Triunfo Records, Juliaca Perú Música Solo va a ser de Lima Perú Música 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 Música